Hola niñas y niñas, ¿cómo están? Me alegro mucho y de verdad espero que se encuentren muy bien ustedes y sus familias. ¿Se acuerdan el día viernes que les comenté que se acababa el mes de mayo? Muy bien, porque hoy comenzamos un nuevo mes, es junio. Hoy es primero de junio y vamos a comenzar a aprender y a trabajar sobre la familia. Y la meta de aprendizaje para el día de hoy es comprender los roles de los integrantes de la familia. Entonces, hoy aprenderemos sobre el rol que cumple cada uno de los integrantes de la familia y sus funciones o responsabilidades. Y para que lo entiendan mejor, vamos a comenzar con el rol de los padres, cuya responsabilidad o función principal es cuidar de sus hijos. También otra función o responsabilidad es trabajar para poder entregarles a sus hijos comida, poder entregarles ropa, educación y todo lo que necesiten. Y otra función o responsabilidad muy importante de los padres es entregar amor y protección a sus hijos. Vamos a continuar con otro rol, que es el rol de los hijos. Y ellos también tienen responsabilidades, pero no son las mismas de los padres. Los hijos tienen la responsabilidad de estudiar, de hacer sus tareas. También tienen la responsabilidad o la función de crecer y ser muy buenas personas. Y finalmente vamos a aprender y trabajar sobre el rol que tienen los hermanos. Entre ellos tienen funciones y responsabilidades, como por ejemplo cuidarse, apoyarse, acompañarse y también darse mucho amor y ser entre ellos muy cómplices. Ahora que ya les expliqué los roles y las funciones de los integrantes de la familia, estamos preparados para ir a la guía de trabajo. Y vamos a ir a la una, a las dos y a las tres. ¡Listo! ¿Estás preparado? Recuerda siempre buscar un lugar cómodo y tranquilo para poder trabajar. Vamos a partir y te quiero invitar a bailar y a escuchar la siguiente canción que aparece en el comienzo de la guía, que obvio es referida a la familia. Después de que hayas bailado y si quieres puedes aprender esta canción y enseñársela a tu familia, vas a ir a la primera actividad, en donde vas a observar que arriba, puedes ver ahí que arriba están los roles de la familia y abajo están las actividades o sus funciones, ¿ya? Las funciones que realizan. La idea es que tú con un lápiz puedas unir cada una de estas acciones o funciones que realizan con cada uno de los roles de la familia. Luego, cuando ya hayas terminado de unir cada una de estas acciones o funciones, puedes pasar a la siguiente actividad, donde se refiere principalmente al rol de los padres. En esta no tienes que unir, en esta tienes que encerrar en un círculo. Puedes hacerlo con el lápiz o plumón que tú quieras. La idea es que puedas reconocer, como yo te expliqué recién, cuáles son las funciones o las responsabilidades que tienen los padres. Y después vamos a encontrar abajo otra actividad donde se refiere a las responsabilidades que tienen los hijos y los hermanos entre sí. En esta vamos a pintar la función o responsabilidades que tienen los hijos y los hermanos. Y luego de que lo hayas hecho, vas a poder pasar a la pausa activa muy merecida. Tómate unos 10, 15 o los minutos que sean necesarios para que te puedas relajar, como siempre, y poder seguir realizando esta entretenida guía que he preparado con mucho cariño para ti. Entonces abajo puse unas oraciones, pero estas oraciones no están completas. Necesito que tú me ayudes a completarlas. Por ejemplo, puse, comparto mis juguetes y juego con... ¿Con qué? De la familia comparto mis juguetes y juego con él o ella. ¿Será con los padres o con los hermanos? ¡Con los hermanos! ¡Muy bien! ¡Qué felicito! Y luego de que hayas completado esas oraciones, recuerda siempre pedir ayuda a tu mediador. Si no sabes bien, él te puede ayudar con la respuesta, así como lo hice yo con esta oración. Luego tenemos algunas preguntas que es muy importante, como siempre, que estés atento, que escuches muy bien lo que te está diciendo tu mediador. Tú vas a responder las preguntas y él va a escribir las respuestas que tú le estás dando. ¿De acuerdo? Y siempre recuerda pasar por tu autoevaluación y completarla pintando. Dedito para arriba, si pudiste hacer toda esta guía, y sin problemas, y dedito para abajo, rojo, si hay que seguir reforzando estos nuevos contenidos. Así que no te preocupes porque vamos a estar trabajando todo el mes de junio sobre la familia. Bueno, ¿de acuerdo? Te quiero decir que te quiero mucho, que te cuides, que nos cuidemos. Yo también me estoy cuidando acá en mi casa. Y te has ganado de verdad, de verdad, una carita muy contenta por todo este trabajo y por toda esta perseverancia. Te quiero mucho. Besitos y abrazos de oso. ¡Hasta mañana!